dime cuáles son dime cuáles son dime cuáles son tu miedo dime cuáles son tu miedo volunteered Dime cuáles son tus miedos Entre la tierra y el cielo Dime cuáles son tus miedos Miedo Dime cuáles son tus miedos Si te vas o me voy, te quedas o me quedo Dime cuáles son tus miedos Tú sabes que si puedo estoy siempre a fuego Dime cuáles son tus miedos Entre la tierra y el cielo Dime cuáles son tus miedos Miedo Dime cuáles son Por la luna que miro Me salvo a mí destino Por la luna que miro Me salvo a mí destino Estoy oscuro allá afuera Casi no puedo ver No me dejes caer Espera Esta vida es pasajera y no hay nada que perder El cielo me mira y me cuida Pa' los problemas encuentro salida Que necesitan no más que los pida En mi vida, mi vida Si tu miedo sale Si tu miedo sale, entonces seremos iguales No existe quien no pare, quien no pare Con la cara al frente siempre Escuchando las señales Baby Dime cuáles son Te amo, ah, macho, ah, uh Ni la quieren, ni la quieren, ah Viracali Te quedas o me quedo Dime cuáles son tus miedos ¡Gracias!